A ver, déjenmelo checo, dice, no, es cliente puntual, es cero. Esta la remarcó Akira, pago inicial. A ver, después que va a salir con otro lado aquí. ¡Qué cabrón! Dije, esta perro esa más del lente virtual, ¿no lo has visto? ¿De qué? Del lente virtual. ¿En serio no hago las bolsas, eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mamá! ¡Ora, te vas a ver! ¡Ora, te vas a ver! ¡Los estoy grabando a los dos! ¡Ahí ni te ves! ¡Hazte para allá! Pon la cabeza en el piso. Pero para allá, porque le pegas a tu hermana. Para allá. Más. Más. Pon la cabeza en el piso. ¡Ja, beso! ¡Hazte para allá! ¡Hazte para allá!